Llevar adelante, pero que habrá que llevar adelante para poder establecer nuevamente un camino de progreso, un camino de confianza, y en donde además tendremos que volver a convocar a quienes hoy han sido expropiados, a quienes hoy han sido atropellados desde el poder en el derecho de propiedad, en el derecho de llevar adelante sus empresas, a que vuelvan a confiar en el país. Entonces, va a ser un proceso de recuperación de confianza muy difícil, pero al margen de todas estas dificultades, tanto las dificultades de construir esa mayoría como las de reconstruir el país a partir de esa mayoría, yo puedo afirmar categóricamente que las posibilidades de que esta crisis que vive Venezuela se resuelva no están relacionadas a ninguna aventura ni a ningún atajo. La única alternativa que queda hoy por hoy en Venezuela es seguir organizando el movimiento democrático y electoral, capitalizando sobre una población que jamás ha tenido ningún compromiso ideológico con este régimen. En Venezuela no hay vínculos ideológicos entre el líder y la masa. Puede ser que en otros países lo haya. En algunos de los países que son amigos de Chávez lo hay, pero no en Venezuela. Esto es un problema de descontento económico, de descontento social que se va a ir expresando y que las alternativas que el gobierno está tomando, la de radicalizarse más, la de endeudarse con China, la de transitar por el camino de la radicalización, solamente le van a poner el 2012 más difícil de lo que tuvo el 2010. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leopoldo. Aclaramos que Leopoldo Martínez ha venido de Washington específicamente para esta conferencia. Realmente el tiempo, Leopoldo, otorgado no es culpa mía, fue culpa de Alexis. Por favor, lo bueno lo hago yo y lo malo lo hace Alexis. Así que tú le pasas la cuenta a Alexis, no a mí. Es que tenemos que ajustarnos un tiempo, sino lamentablemente no podemos cubrir todos los compromisos.